El IBEX ha empezado la semana como al pie y ha caído este lunes un 4%. Ha sido su peor sesión desde el Brexit. Y es que los datos procedentes de Italia sobre el coronavirus no son nada positivos. El país italiano ya ha confirmado 7 fallecidos y más de 220 afectados. Unos datos que no son sólo negativos para el viejo continente. En los últimos días los afectados en Corea del Sur se han multiplicado por 6, una situación que se está produciendo de manera muy parecida en Irán. No sólo las bolsas europeas han sido castigadas, también lo han sido las asiáticas esta mañana y lo está haciendo Wall Street, que al cierre del mercado europeo el Dow Jones cae unos 800 puntos. En el sector empresarial las firmas más castigadas no podía ser de otra manera son las que están directamente ligadas con el turismo. IAGEX ha desplomado este lunes un 9%, algo muy parecido a Chomelia que ha caído un 7%. Además Mediaset, recordemos una firma italiana, ha caído cerca de otro 7%. En otros mercados tampoco está en buen momento el barril de Brent, que se está cayendo el cierre del mercado europeo un 5% y se cambia a 54 dólares, mientras que el euro cotiza plano y se cambia a un dólar con 8 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com